Y ahora, hablando de viajes y de turismo, los israelíes han estado visitando durante mucho tiempo los países del este de Asia, como por ejemplo Vietnam y Tailandia. Y parece que ahora se está evaluando la posibilidad de aumentar los vuelos directos a estos paraísos vacacionales. Nuestra compañera de IELTV, Natasha Kirchuk, está con nosotros para darnos más detalles. Hola, Natasha, bienvenida. Hola, Ronit. Bueno, como decían, los países del este de Asia son uno de los destinos preferidos de los israelíes. Hay muchos soldados que terminan el ejército y viajan ahí. Y también es un destino ideal para vacaciones románticas o viajes entre amigos por sus hermosas playas, claramente. Y tiene sentido porque si vemos todas las opciones que hay, los viajes a Asia están entre los más baratos del mundo, especialmente desde Israel. Bueno, y ahora parece que las opciones para viajar estarían mejorando, ¿verdad? Así es. El día miércoles, el primer ministro Netanyahu y el miembro político de Vietnam, Phan Minh Chin, se juntaron en Jerusalén y discutieron la posibilidad de abrir vuelos directos entre Israel y Vietnam. Algo que podría aumentar el turismo para los dos países, claramente. Bueno, eso parece ser una excelente noticia para los viajeros. Pero también es de público reconocimiento que la relación entre Vietnam e Israel no es solo por el turismo. Contame, ¿qué otros temas abordaron los mandatarios en la reunión? Bueno, los dos funcionarios también hablaron sobre el avance de los acuerdos bilaterales de libre comercio y de los casi 1.100 millones de dólares en el comercio anual que ya existe entre las dos naciones, como se informó por última vez en 2018. Y se estima que si las tendencias siguen así, esa cantidad podría duplicarse a 3.000 millones por año. ¡Wow! Una significativa cifra que fortalece la relación entre los dos países, teniendo en cuenta que las relaciones diplomáticas entre Israel y Hanoi llevan muchos años. Sí, y para que sepas, el ex primer ministro israelí David Ben Gurion se hizo cercano por primera vez con Ho Chi Minh en 1946. Y eso fue la primera vez que anunciaron formalmente los lazos diplomáticos que después traerían las buenas relaciones tecnológicas, agrícolas, militares y económicas, que también han ido aumentando en los últimos años. Bueno, entonces, ahora con el acuerdo libre de comercio finalmente establecido, parece que las cooperaciones entre ambos países seguirán aumentando. Buenas noticias para el Estado y para los viajeros. Muchas gracias por tu reporte, Tasha. Hasta la próxima. Un placer.